¡Suscríbete al canal! 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 otra semana normal no haríais, entonces esa es la clave así que nada, voy a comer esto que tomo un hambre y que me muero ya os he dicho antes que salgo muy tarde a la autoscuela y nos podemos a trabajar porque intento darle un enfoque diferente y voy a hacer algún cambio que seguramente a muchos de vosotros os van a venir bien y que también estaréis en un punto parecido al mío y os gustará saberlo, así que nada, voy a comer y luego os cuento más y es que la cosa con la que estoy ahora mismo rayado y dándole vueltas y desarrollando un poco el plan es solucionar esta sensación de agobio ¿vale? esto os lo estoy contando básicamente porque seguramente bastante gente que me esté viendo se siente identificado con esto y es que es una sensación de agobio de decir tengo tantas cosas que hacer y tengo en mi cabeza la conciencia de que sé que tengo cosas que hacer que me agobio y de final no hago nada porque de repente te agobias y dices hostia me estoy bloqueando no voy a hacer nada y te quedas tumbado en el sofá o tumbado en la cama simplemente viendo vídeos en Youtube pasando una foto de Instagram a otra y dices ¿pero qué coño hago en Instagram? ¿sabéis? procrastinación básicamente yo os lo he explicado muchas veces y ya sé por qué se da ya sé cuál es la solución esto se da porque no tenemos nada definido claramente y no tenemos una ruta de acción clara es decir, si le dejamos al cerebro tomar la decisión en cada momento de vale, tengo que hacer esto, vale, tengo que hacer lo otro va a ser mucho más difícil, el cerebro es muy vago por naturaleza entonces muchas veces va a tirar por la solución fácil de no pensar es decir, me estás en Instagram me estás haciendo scroll durante una hora y media y luego darte cuenta que realmente tienes que hacer algo sí o sí voy a dar una vuelta a cómo me voy a organizar de cara ya a este próximo a este próximo cuatrimestre me gustaría también, pues eso, darle vueltas a a cómo voy a organizar todo al final quiero plantear estas cosas diferentes ya os lo he dicho para poder ya si este primer cuatrimestre no me ha ido tan mal porque al final solo me ha caído una en matemáticas y es una asignatura que le cae a bastante gente pues quiero hacerlo aún mejor y que no me caiga absolutamente ninguna entonces vamos a darle vueltas a esto vamos a empezar a currar y os cuento todo sobre qué con qué conclusiones llego así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy vamos a acabar ya el día ya habéis visto las claves o mis consejos para ganar esa consistencia en el gimnasio para nunca decaer en cuanto a ese hábito y algunos trucos como la regla de los dos días que os he dicho antes que la verdad que os pueden cambiar absolutamente las reglas del juego ya sabéis que podéis encontrarme también en podcast en el cual estoy subiendo un episodio semanal con un montón de claves y de reflexiones que al final yo no puedo subir aquí porque sería mucha chapa para un solo vídeo entonces lo pongo en formato audio para que lo puedas ver en el transporte público por ejemplo para que lo puedas ver a lo mejor mientras cocinas mientras estás comiendo mientras estás cenando como un acompañamiento para tu estilo de vida y ahí estoy yo para poder ofrecerte esa opción para poder consumir contenido de valor para poder aportar a tu crecimiento personal diario y bueno ahí están los secretos de un estudiante que lo puedes ver tanto en Spotify como en Apple como en cualquier plataforma de podcast creo que estoy en todas así que eso chicos espero que os haya gustado el vídeo recordad que tenéis abiertos hasta vamos desde que estéis viendo este vídeo creo que es el último día el domingo si no lo cerraré mañana como tarde 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 el pack del doble de los dos cursos tanto el pack la oferta exclusiva del programa de Strong and Healthy Student donde te enseño a ya os he dicho antes a compaginar esos estudios con esa nutrición ese entrenamiento y que encima cada semana se adapte a ti es decir te enseño como hacer paso a paso un entrenamiento paso a paso una nutrición para poder hacer que ese entrenamiento y esa dieta que tú a lo mejor te costaría mucho seguir sea totalmente adapto a ti y sea muy fácil de seguir que al final es lo más importante de que tengas adherencia y todo eso por menos de 40-50 euros hasta lo que os digo hasta que acabe esta oferta si lo tenéis en el primer link en la descripción para poder pillarlo y entrar dentro de esta comunidad así que eso chicos no me enrollo más espero que os haya gustado este vídeo dale a like suscríbete al canal si estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo te vigilo y haz el cambio adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!